Bueno, hoy nos convocó la presentación de una guía que se titula Educar en la diversidad LGBT+, porque hay otras entidades más que se expresan. Esta guía, más que guía, también son sugerencias para los educadores, pero como recién hablábamos en la conferencia de prensa, también sirven para las familias. Esto contiene un poco las leyes que nos amparan como docentes, o sea, la ley fundamental para nosotros, la ESI, pero también otras que nos amparan para trabajar estas temáticas que tienen que ver con la ley de matrimonio igualitario, la identidad de género, la ley 2302, la de violencia contra las mujeres. O sea, hay una serie de elementos legales que nosotros consideramos fundamentales conocer como docentes y esta guía viene también a mostrarnos que también, desde el lugar de las otras identidades, podemos trabajar temáticas que tienen que ver con la diversidad, pues la escuela, que es uno de los ámbitos, quizás el único, legitimado socialmente, donde transitan distintas identidades, durante años se han venido invisibilizando y solamente, digamos, se ha propuesto la identidad heteronormativa, decimos nosotros, que ha hecho que se invisibilicen otras identidades. Este material viene a ayudar a que los docentes, las docentes, les docentes, pero también las familias tengamos herramientas y que son sugerencias para transitar un camino que nos lleve a una sociedad de iguales, con diferentes entre sí, con características distintas, pero con los mismos derechos. Así que esta guía es una herramienta para los educadores y los educadores que nos van a permitir trabajar en ese sentido, una escuela que contempla lo diverso para poder tener, desde una proyección de derechos humanos, una propuesta o experiencias pedagógicas desde la igualdad. Gracias.